El anteproyecto de presupuesto de Managua contempla un incremento de 305 millones de Córdobas en relación al año 2020, según el documento presentado por las autoridades capitalinas. No hacemos un presupuesto de un escritorio, sino que hoy anunciamos ya en el anteproyecto de presupuesto ya esa comunicación directa que tenemos permanente con la población. En este país el pueblo es presidente y el pueblo es alcalde. En tanto, concejales opositores consideran como fantasiosa la propuesta. Pensábamos en este presupuesto del 2021 que iba a ser fallido el presupuesto, pero ha cumplido con las expectativas de recaudación que tenía planificada la alcaldía de Managua de la forma de cómo lo hicieron. Este año no es mucha la diferencia y como es un año electoral pensamos que podría tener sus variaciones más adelante este mismo presupuesto. Después de ver las estadísticas que las ejecuciones rondaban 2017, 2018, 2019, poco más de 3.500 millones de Córdoba y recibir en el 2019 7.000 millones de Córdoba, pues entonces ahí sustentaba el por qué era fantasioso este presupuesto. Entonces, similarmente es el día de hoy, lo presentaron a mi juicio, fantasioso. Pero ojo, 2020 tuvimos la sorpresa de aumentos en impuestos como el IBI, que es el Impuesto de Bienes y Muebles, que subió más del doble, ¿verdad? Si hoy nos están presentando un presupuesto fantasioso de 7.000 millones de Córdoba, entonces hay ligera sospecha de que van a tener más recaudaciones y ya veremos de dónde serán estas sorpresas para sustentar estos 7.000 millones de Córdoba. Los ingresos extraordinarios, ella lo toma como 4.229 millones de Córdoba, donde la ley te exige detallarlo como lo expresa aquí los ingresos ordinarios. Entonces, los extraordinarios también se establece. Además de eso, que hoy se aprobó el calendario de los cabildos, entonces la población, ¿cómo va a saber de dónde, de qué fuentes vienen los ingresos extraordinarios? Andan 500 millones, actualmente le están proponiendo 639 millones, son casi 140 millones de Córdoba además. Esto es como un 20% adicional, entonces van a seguir enfocados o el objetivo va a ser más que todo la estrategia de recaudación, por este rubro de impuesto municipal. El presupuesto municipal de Managua estaría siendo aprobado antes del 31 de octubre.